Hace aproximadamente dos años el Instituto Gorgas de Investigaciones realizó un estudio multicéntrico, participamos muchos grupos, muchos centros y arrojó una cifra que ya yo me la imaginaba, alarmante. 78% de las personas, tanto hombres como mujeres, pueden o han tenido o van a tener, por la estadística y por los cálculos que se hacen, virus de papiloma humana, 78% de los panameños. Es una cifra bien alta. Hombre y mujer, no importa, esto no tiene diferencia de sexo. Porque cada vez que hablamos del virus de papiloma humano, nos referimos a la mujer, sin embargo, al hombre también. Los dos son, o sea, ambos pueden ser portadores, ambos pueden ser transmisores. O sea, el virus pasa del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Ahora, pero para la mujer la condición de BPH es mucho más compleja que para el hombre, ¿por qué? Es correcto, ¿por qué? Porque en el área del cuello de la matriz hay una zona que se llama zona de transformación que es muy sensible a los efectos del virus y es ahí donde se van a producir los cambios que pueden llegar a desarrollar lesiones displasias, que son lesiones precancerosas y hasta cáncer de cuello uterino, que ya se sabe que está íntimamente ligada a algunos tipos de virus de papiloma, no a todos. Y que es un alto porcentaje de cáncer de... Sí, pero realmente de 100 personas que tienen, o 100 mujeres que adquieren virus de papiloma humano, solamente 1% va a ser un virus de alto riego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!